Buenas tardes a los seguidores del Bichito del Jardín. Les quiero mostrar una lagartija de mi ciudad, lagartija macho. Espero que no se nos vaya a ir, no se nos esconda, aquí está. Es muy bello, ahí se ve. Su cola azul, intenso, casi metálico y el torso y la cabeza amarillas. Un amarillo verdoso. Y yo la hemos tenues, creo que se llama. Está tomando el último rayito de sol. No me quiero acercar más para no asustarlo, está muy tranquilo. Creo que con eso es suficiente para su identificación. Son unos hermosos machos, lagartijas machos, muy lindas. No es de gran tamaño, está ahí más grande. Ha invertido en la posición. Y ahí se presentan los colores mejor que vacío. Y un aspecto, un aspecto así como atigurado, con mancha oscura. Estadero precioso. Era para completar la... Completar el video con nuestra toma. Este muchacho decidió lucirse hoy. No se ha movido de ese lugar. Y ahí se puede ver como si fuera una toma superior. Está sujeto con dos patitas. Es muy simpano. Ahí está. La última toma. Pues miren la sombra ya, lo está percibiendo. Está tomando el último rayito de sol. No! ¿No? Plato.